Edgardo Malaroda es el nuevo embajador argentino en Alemania. Como cónsul general, este alto diplomático fue clave en las gestiones del Intendente Favod para lograr los hermanamientos con Tueno, Sigrisville y con Laufen Amnecker. También ha participado activamente en las relaciones con Francia en torno al desarrollo vitivinícola de la microregión Foro de los Ríos. El Gobierno Municipal desea acercar formalmente un saludo oficial al amigo de Villa General Begrano, que alcanzó el mayor logro profesional en la carrera diplomática y que llega al máximo escalafón de una embajada que representa a nuestro país en otra nación, en este caso, la República Federal Alemana. Desde Villa General Begrano seguiremos compartiendo con el nuevo embajador el objetivo común de promover el desarrollo nacional a partir del multilateralismo de Argentina con distintos países del mundo. De acuerdo a la información desde el área de prensa de la Municipalidad de Villa General Begrano.